Mi vinilo más costoso Rosalía Almarquerer, ganador del premio Grammy Tía, ¿cómo te lo flipas? ¿Cómo enseñas eso? Pásame el número de tu camello, que yo también me lo quiero flipar de la misma forma Joder, vinilos caros, hablamos yo que sé del primero de Nirvana, el Bleach Made in Japan de The Purple, mitiquísimo, de la época original Gateful y todo, que siempre me lo traigo de viaje y todas estas cosas El doble especial de un disco mítico como el Paranoid de Black Sabbath El último de Daft Punk en vinilo, Memories, que ahora ha subido de precio Como se han separado y tal, pues ahora todo vale una pasta Edición doble especial también de 180 gramos, Metallica Dos discos en 45 revoluciones Revolucionamos yo, ¿sabes? Back in Black Es el primero auténtico de la época, la primera edición Mira, otro caro, también de la época Edición en el estéreo, no es el cuadrofónico Es un disco mítico, el Dark Side of the Moon de Bill Floyd Estos son discos caros, coño Esto sí, joder El primero, de Jean-Michel Yaguet, mitiquísimo, el Oxygen También original de la época, primera edición Es que no me enseñes, no me enseñes cagadas, hostia Un disco tan mítico como el Max Miss 2 Es la hostia para lo que hizo Mike Platinas en 1985 Que ahora también está un poquillo caro El penúltimo del proyecto de Kevin Parker El Currents, Tim Impala, discazo Que también le han subido el precio hace poco Un disco mítico de Drans Un temazo, el Deadline de Dutch Force Lo tengo nuevecito, este Un disco mítico de Break también La formación Electrotech con Superfly Está ahí el precio en libras, lo que pasa que no Que no se ve muy bien Otro buscado, que también está cariño De Break también, que a mí este tema me vuela a la puta cabeza El Firebird, Gazzap, la hostia Y bueno, otro Edición limitada, triple vinilo Los temas que utilizó Alan Freeland en su mítica sesión Tectonics Pues están aquí, incluso con algún descarte Y es una edición numerada y limitada También la original Y enséñame cosas de verdad Enséñame cosas que valgan la pena No esa porquería Mi disco más costoso, mi disco más costoso Ándale, hombre